Que no ganábamos casi nada, estábamos mal en la Liga, en la Champions, no sé qué, y ha llegado él con trabajo, humildad, solo esto, nada más, y entendiendo los jugadores, pues al final hemos hecho así y hemos conseguido hacer esto, pero no olvidamos también del trabajo anterior, que Ancelotti también ha hecho un trabajo muy grande. Pero al final yo creo que lo habéis hecho de verdad, con mucha calidad, con mucha personalidad, ganando en los campos duros, espectacular, espectacular, enhorabuena. ¿Cuántos perros tienes ahora, Marcelo? ¿Cuántos qué? Perros. Perros, ahora tengo cuatro. Ah, antes tenía seis. He visto, he visto el Bulldog, he enviado un mensaje, porque, espetá, yo también tenía uno. De acuerdo, sí. Espetá, aquí ha vuelto Roberto Carlos, el amigo, fenómeno. ¿Está aquí? Sí, sí. Ah, chulé. Roberto Carlos, madre mía. Roberto, Roberto. Está un fenómeno, pero vamos. Ah, un crack, un crack. ¿Mi ídolo? Claro, claro, es normal. Siempre que hablo con él me pongo muy nervioso todavía. ¿Sabes? Ah, pero... Yo le veo y... Hola. No, dile que hemos hecho, en mi vida, hacer la fiesta de Cristiano del Balón de Oro en París. Fuimos con el avión privado. Y había, ¿sabes? Madre mía, turbulencia. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Mucho. Hasta hoy. Ah, lo sé, claro. Bueno, mucho. Mucho. Se pone así, aguanta así, se agarra y... Espera, Marce. Mucho miedo. Yo... Espera. Yo no estoy. Yo estoy bien aquí. Espera. Se ha bloqueado otra vez. Espera. Tenemos que salir los dos, creo. A ver. Marce. Yo... ¿Me oyes? Sí, te oigo, pero estamos... Está bloqueado. Con cara de... Gracias.